Música 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 ¡Ah! Sí señor, el honor, hombre y gloria, estamos llevando a cabo este gran espectáculo. Vamos a seguir adelante mis amigos. ¡Ah! Sí señor, el honor, hombre y gloria, estamos llevando a cabo este gran espectáculo. ¡Ah! Sí señor, el honor, hombre y gloria, estamos llevando a cabo este gran espectáculo. ¡Ah! Sí señor, el honor, hombre y gloria, estamos llevando a cabo este gran espectáculo. ¡Ah! Sí señor, el honor, hombre y gloria, estamos llevando a cabo este gran espectáculo. ¡Ah! Sí señor, el honor, hombre y gloria, estamos llevando a cabo este gran espectáculo. ¡Ah! Sí señor, el honor, hombre y gloria, estamos llevando a cabo este gran espectáculo. ¡Ah! Sí señor, el honor, hombre y gloria, estamos llevando a cabo este gran espectáculo. ¡Ah! Sí señor, el honor, hombre y gloria, estamos llevando a cabo este gran espectáculo. ¡Ah! Sí señor, el honor, hombre y gloria, estamos llevando a cabo este gran espectáculo. ¡Ah! Sí señor, el honor, hombre y gloria, estamos llevando a cabo este gran espectáculo. ¡Ah! No, pues con esos pinches cuernos, imagínense, si me han, si me han de poner los cuernos que los me los pongan de ese tamaño chingado. ¡Hombre! ¡Es el espía del rancho Alfarayón! ¡Cayó uno de los grandes! A la muerto de chan concealer y buscando por el resto de esperanza. Ahí es del muerto y cortando el campo, que no se pregunten quines de alcuanto o sílvina los granos amedados. ¡Hombre! 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 ¡Listo! ¡Fuéntese! ¡Ahí va a mim hasta, señoras y señores! ¡Ay, Cachagua! ¡Más abajo el lomo! ¡Un gol que se pierda en el reparo! ¡Ahí está Doradito! ¡La Fuerte de Isla! ¡Un gol que le pierda la vuelta! ¡Doradito! 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 ¡ ¡Mira la guerrera! ¡Impresionante! ¡Ese rancho Parayón, el ángel! ¡Se fue a los suelos de los domos de ese toro! ¡Llamado el paciente! ¡Los domos de ahí estuvo mis amigos! ¡Impresionante la garrón, vaya señor Torazo! Un toro sensacional, un toro que se tendía a la cuarta con tendencia al lado izquierdo, al centro del ruedo. Bueno, pues ahí estuvo el ángel tratando de acomodar la situación. ¡Los toros a tener! ¡Vaya selección que se mete! ¡Ahora, yo he tenido la presión abrícola! ¡Ahora, yo he tenido la presión abrícola! ¡Ahora, yo he tenido la presión abrícola! ¡Como dice Miguel Garza, ¡Anda Rieta! ¡Cómo se encuentran! ¡Gaminado y ya apocados el perto del fino! ¡Oh, uy! ¡Hola! ¡Listo! ¡ kilos, bolos, bolos, bolos! ¡Hola! ¡Ahora, yo he tenido la presión abrícola! ¡No toros hay por cuánto! ¡Ahora, yo he tenido la presión! ¡Gome la presión abrícola, vietnamita y ajacola! ¡Listo, listo, 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 listo! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Listo, listo, 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 listo! ¡Ahora sí, aprovechamos de domingo por Marylino, ¡vanca! ¡Vanca señores, ¡venza! ¡Marylino, para el castigo de los rojos, la contómbren, su promestre de la privacidad! ¡El chacuero, el 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 chacuero y su piecita juega, ahí sigue, y sigue su vento y sigue el chacuero, El señor de Puerto Vallarta, el señor de Zapata, agotando el chocón también, hay que hacer su corazón, ¡Aquí a ti! Ahí está, ¡Alco Pico! ¡Vájale con fíjate, hermano! Dicen que la confianza va a Colombia, asegúrese de eso. Ahí está, ¡Guayuito! ¡Es a Puerto Vallarta! ¡El señor de 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 Puerto Vallarta! ¡El señor! ¡El señor señor de Puerto Vallarta! ¡Listo! 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 respeto en el ambiente ambiente, con los tacos al sincronismo, vamos a ver las transiciones en vivo, empieza la solquicia, empieza la agotación, hay unos hombres, la primera sensación, la primera, el primer espectáculo, la primera junta, el primer jugador, 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 Comienzo, bien y sigue, sigue la pelea, sigue el converso, sigue el debate. Ahí están mis amigos, aguantando y soportando el, vamos los matigazos. Ahí están señoras y señores, el 701 y el Camparro de Nicomar. Vamos, cuidado payaso, cuidadito vincón. Ahí están señoras y señores, impresionante, no hay que atornar, no hay que atornar. El sincronismo del caribeo, y da siempre un buen espectáculo. Ahí están, vamos a ver, ahí está a punto de hacer trabajadas, a punto de trabajar las piernas, a punto de trabajar las piernas, y ahí se baja, buen aplauso.